¿Qué es esto? ¿Un ángel o un rubí? ¿Qué es? ¿Cómo se conocieron? ¿Es tan así como dice la canción? ¿Sabes qué? El mantel era un mantel con margaritas en la fiesta, entonces era muy bonito decir poéticamente, juntaba margaritas del mantel. El amor, después del amor, cumplió 30 años. Estaba Cecilia Roth presente, le cantó su canción. Un Vestido y un Amor. Y además contó una anécdota, dice que un día Caetano Veloso cantó esta canción, Un Vestido y un Amor, y estaba Cecilia Roth presente, dice que Caetano Veloso la miró fijo y le empezó a cantar la canción mirándola a los ojos. Dice que él se murió de celos, entonces le dijo ahí en el show anoche, Caetano, esto es para vos. Y la miró a Cecilia Roth y le cantó.